El mundo de las flores y de las plantas rodea a Loreto Ayquens, una mujer que se encarga de hacer bonita la vida de muchos. Hoy comparto un plato de jamón con Loreto. Muchas gracias por estar aquí conmigo, Loreto. Un placer, por favor, estrena este plato de jamón y gracias por traernos estas flores. Muchas gracias a vosotros por invitarme a pasar este rato con vosotros. Es un gusto. Por fin, por fin. La primera lancha siempre es tuya. Muchas gracias. Luego yo cojo automáticamente una también porque las flores hay que empezarlas bien. A ver. Así todo es mejor. Bueno, Loreto, ya que hemos empezado bien nuestro plato de jamón, ¿cómo empezaste tú? ¿Cómo empieza la carrera de una florista? Pues en mi caso empezó... En realidad yo había estudiado arquitectura de interiores y he estado muchos años trabajando en estudios de arquitectura, pero siempre en mi casa, en casa de mi abuela, pues había visto como montada unas mesas maravillosas con fruta, con vegetación del patio. Tenemos una casa familiar en Guadalajara, del Pinar, y era algo que siempre me gustaba un poco. Y yo hacía lo mismo, hacía centros, decoraba la casa. Y en un momento dado, pues bueno, llegó la crisis y yo también quise cambiar un poco el ritmo de mi vida. Y me fui a Londres a estudiar y volví y monté mi propio estudio floral. Vale, cuéntame un poco, ¿cómo ser florista no es vender ramos de flores o plantas? Va mucho más allá de eso, que indudablemente una parte importante es hacer ramos bonitos y vender plantas, pero hay un mundo mucho más grande detrás de un estudio floral, ¿no? Sí. ¿En qué consiste ese trabajo? Realmente es un mundo muy creativo, ¿no? Porque a través de los colores, las texturas, pues tú te inspiras y un poco creas esos ramos, esos arreglos y puedes un poco desarrollar toda tu creatividad. Y efectivamente hay un trabajo muy del día a día, quizás, si tienes una floristería, que es hacer ramos, encargos o alguien viene y compra unas flores. Pero claro, luego está toda una parte que es la de los eventos, la de las bodas, hablar con una novia, interpretar qué es lo que ella quiere para su boda o en un evento, pues interpretar lo que quiere la marca, lo que quiere la marca realzar o lo que quiere potenciar en ese evento. Entonces ahí es donde entra la gran parte del trabajo creativo de un florista, ¿no? De cómo saber llegar. Como de cuarte, ¿no? Sí, con los colores, con el tipo de flor, porque es muy diferente, ¿no? Depende de la flor que elijas, la imagen que tienes, ¿no? De una flor o de otra y lo que quieres transmitir. Bueno, ha sido el reto más importante para ti a lo largo de tu carrera, de eso que hayas dicho, madre mía, me han pedido este y me ha costado y lo hayas sacado, ¿eh? Pues mira, he tenido, sobre todo cuando empiezas, ¿no? Al principio cuando haces un gran evento, ¿no? Pues el miedo que te da, ¿no? Cómo voy a abarcarlo, cómo organizas, ¿no? Pero un proyecto al que le tengo especial cariño es una instalación vegetal que hice en CaixaForum con un estudio de arquitectura que se llaman Mayice y entonces era un proyecto para Mini en la calle, en una instalación vegetal alrededor de un coche y claro, pues eso era muy difícil de plasmarlo, ¿no? En todas las reuniones previas que tuvimos, pues son muchas veces cosas que están en mi cabeza pero hasta que no estás allí haciéndolo, realmente no eres consciente de cómo va a quedar, ¿no? Porque la naturaleza no es algo que siempre tiene la misma forma, ¿no? Entonces todo era a base de ramas y la forma se iba dando pero a través de esas ramas, ¿no? No es algo que pudiéramos dibujar antes o hacer un fotomontaje o una imagen para mostrar al cliente. Entonces es ahí cuando el cliente tiene que confiar 100% en ti y en tu trabajo para que realmente salga adelante. Oye, en la cocina, por ejemplo, se habla mucho de cocina de temporada y supongo que es una cosa que también pasa con las flores. Entonces tú tendrás tus proveedores de flores, de plantas y de todo esto pero igual muchas veces no te puedes comprometer. Alguien te dice, pues es que quiero un ramo de hortensias y dices, bueno, es que no me puedo comprometer a que este día haya eso y te tendrás que adaptar, ¿no? Sí, completamente. Hay flores de temporada. Es cierto que hay muchas flores que ahora podemos conseguirlas durante todo el año pero hay otras que son muy estacionales. Por ejemplo, la peonía, que es una flor que siempre todo el mundo es su favorita y muchas novias en diciembre te piden, ¿no? Quiero mi ramo de peonías. Y es como, mira, es que es imposible. La peonía solo se puede encontrar desde mayo hasta junio, ¿no? Entonces siempre busco un poco el darles, pues mira, no tenemos peonía pero podemos usar una rosa de jardín o que es parecida, que... O sea, siempre intentando dar una opción diferente pero que sea lo más parecido posible. ¿Qué es lo que más te piden? ¿Peonías o son las rosas lo que más triunfan o...? Bueno, yo creo que a mí en particular me piden mucho ese tipo de arreglos que yo hago en el que combino variedad de flores, ¿no? Pues combino ranúnculos ahora en invierno con tulipanes, con rosas, rosas de jardín también en algún momento, hortensias... Un poco la gente pide lo que le gusta que hago, ¿no? Que son esas mezclas de colores, de variedad de flores que le da como esa variedad de textura, de tamaños, o sea, me gusta usar flor pequeña pero a lo mejor meter algo de flor grande. Me suelen pedir eso. El jamón es una cosa, por ejemplo, que no pasa de moda. Bueno, Joséito tiene más de 150 años de historia. ¿Qué no pasa de moda en tu mundo, en las flores, en los arreglos, en las plantas? Pues yo creo que algo que no pasa de moda son las rosas. Yo creo que al final es la flor por excelencia, ¿no? Es verdad que ha habido un tiempo que la gente lo asociaba mucho al amor, ¿no? A las rosas, a San Valentín. Pero bueno, con el tiempo esa imagen se ha un poco diluido más y al final es una flor que es clásica, pero que siempre triunfas con ella. ¿Cuánta gente trabaja contigo ahora, Loreto? Pues en el equipo somos tres floristas y luego hay una persona que me lleva a las redes sociales, otra persona que lleva el tema de contabilidad. Cada vez vamos ampliando. ¿Y cómo es Loreto como jefa? ¿Cómo persigue Loreto la excelencia o se la traslada a sus empleados? Pues me gusta sentirme no como una jefa, sino como parte del equipo. Estoy muy involucrada en el día a día, estoy siempre en el estudio y soy una persona más del equipo, ¿no? Haciendo todas las tareas que no se ven en una floristería, pero que... Que están. Sí, que están. Porque a veces la gente solo ve la parte pequeña de llegar al estudio, que es un sitio maravilloso, que estamos rodeadas de flores, pero previo a eso hay un trabajo brutal, desde pedir, hacer las órdenes de los pedidos, a recibir la flor, cómo llega, cómo hay que limpiar la flor, cómo hay que tratarla, cómo hay que hidratarla. Oye, y ahora que has probado este jamón, ¿qué flores le pondrías al lado? ¿Estas que nos has traído? Por supuesto. ¿Qué es esto que nos has traído? Pues he traído una mezcla de bulbos de temporada, ¿no? Que son ranúnculos, que son estos de aquí, y tulipán, que es un tulipán rojo, pero que es un tulipán doble, que cuando se abre es un espectáculo. Y luego va acompañado de eucalipto, que mis ramos siempre llevan eucalipto. Así que sí, definitivamente, y el color rojo, por supuesto, no podía faltar. Me encanta. Oye, ¿te influye el olor de las flores a ti? Muchísimo, muchísimo. ¿Lo tienes en cuenta a la hora de elaborar un ramos? Sí, depende del sitio, si mandas flores a un hospital, o a lo mejor en restaurantes, pues que no tengan mucho olor, para que no ensucien un poco el ambiente de la comida. También es verdad que, claro, esto como los colores, ¿no? Pues hay gente que le espanta, o sea, pues a lo mejor tengo algunas clientas que me piden flor muy olorosa, otra gente me dice que, por favor, nada, que huela muchísimo. Claro. Es muy curioso. Antes hemos estado hablando de que la rosa estaba muy de moda, de un poco lo que te gusta a ti en los ramos. ¿Hay algo que te aburre, que te pidan, que dices, uff, qué rollo, esto no me entretiene nada? No tanto que me aburra algo concreto, sino que es verdad cuando un poco te dan unas directrices, algo muy, ¿no? No en un evento, que lo entiendo perfectamente, porque es una flor que tiene que ir con un perfume, o sea, eso es justamente, me encanta hacer eso, reinterpretar, ¿no? Pero es cierto que quizás la flor que yo suelo tener en el estudio, que es muy especial, y que es la flor que, que es verdad, que es flor como que me gusta a mí, yo no tengo, no soy una floristería luso, que entras y tienes todo tipo de flores y de colores, o sea, yo tengo la flor que a mí me gusta, los colores que a mí me gustan, para eso sí que, pues es verdad, que soy un poco caprichosa, ¿no? Pero he conseguido que esa es la flor que a mí me identifica y que los clientes, pues me piden, ¿no? Y les encanta. Entonces, claro, cuando te dan unas directrices, pues no sé, pues quiero paniculata y no sé, algo, una flor que en ese momento yo además no tengo, no suelo tener, pues sí que, no es que me aburra, pero sí que me corta un poco en esa parte creativa, ¿no? Sí, lo que tú eres. Sí, justo, es que es como pedirle a alguien que, no sé, es como, quiero jamón, pero no quiero otro que, ¿sabes? Pues claro. Sí, como pedirle a Pollock que te haga un retrato. Sí, entonces, pues claro, es complicado eso. Ya, total. ¿Qué es para ti la excelencia a la hora de relacionarla con tu mundo? Bueno, pues la excelencia, ¿no? Y que es un poco lo que buscamos en el estudio y yo creo que lo conseguimos porque somos, y he conseguido trasladar eso a mi equipo, ¿no? Que somos muy, muy concienzudas en el momento de hacer un ramo, en elegir la flor que sea de supercalidad. En el estudio recibimos flores todos los días, entonces la flor es fresquísima. Todo lo que no es, no pasa nuestro control de calidad, lo desechamos, lo devolvemos, lo reclamamos. Y la excelencia al final es un poco que desde el comienzo del proceso, ¿no? De la elección de las flores, de cómo las tratamos, cómo las hidratamos, cómo hacemos el ramo, hasta cómo llega a una casa, ¿no? Cómo ponemos la cinta, cómo limpiamos el jarrón y cómo lo recibe el cliente, ¿no? Claro. Y por eso me encanta muchas veces cuando me llaman gente que ha recibido el ramo para darme las gracias a mí, que digo, pero es que tienes que darle las gracias a la persona que te lo ha enviado, ¿no? Pero dicen, te escriben o llaman, oye, solo para decir que qué maravilla que he recibido un ramo vuestro y me parece espectacular, pues eso, pues eso es la excelencia, ¿no? No, no, desde luego, desde luego. En cuanto a flores secas, ¿vosotros trabajáis la flor seca? Nosotros trabajamos algo, no es nuestra especialidad, pero trabajamos la flor seca. Es algo que es difícil, o sea, porque, por supuesto, no la secamos nosotros, o sea, es flor que ya compra seca, ¿no? Podemos hacerlo y algunas veces hemos hecho algo, pero es difícil de tratar, es más delicada, se rompe con facilidad. Y yo, es verdad que soy una enamorada de la flor natural, entonces, quiero impulsar la flor natural, claro. ¿Qué proyectos está Loreto ahora? ¿Dónde estás metida? ¿Qué te gustaría de aquí a cinco años? Bueno, pues ahora, con este comienzo de año, muchos proyectos, ¿no? Siempre en enero tenemos fuerza y ganas, ¿no? De con, pues ahora estamos volcados con San Valentín, por supuesto, y aunque te parezca mentira, casi con el Día de la Madre, porque vienen muy de seguido. ¿Cuándo se venden más flores? Eso es en el Día de la Madre, por excelencia, totalmente. Más que en San Valentín, ni que nada. San Valentín depende de si es en fin de semana o si es entre semana, pero sí, si es entre semana, la gente se va por ahí, se va a comer, se va el fin de semana, pero entre semana, pues claro, flores siempre maravilloso. Claro, claro. ¿Y hay algún florista al que admires? Bueno, hay muchos floristas, claro. Yo miro mucho a floristas americanos y, bueno, por supuesto, también a floristas españoles, ¿no? Pero sí que hay floristas espectaculares y ahora tengo pendiente que quiero ver un reality show que hay en HBO, que justo el otro día vi que salió y creo que puede ser algo divertido. ¿Que va de flores? Sí. ¡Qué bien! Son como un jurado de tres superfloristas y entonces el premio son no sé cuántos mil dólares para impulsar tu negocio o para empezar. Y entonces son nueve floristas que concursan y, claro, imagínate, hacen todo tipo de instalaciones, alucinante. Que debe ser muy brutal. Brutal, porque sobre todo fuera el valor de la flor es diferente, el valor que se le da a la flor, al mundo floral y, claro, es totalmente diferente al que tenemos aquí en España. Claro, claro. Qué brutal. Oye, antes has dicho, has hablado un poco de que la gente no ve todo lo que hay detrás del trabajo de un florista, ¿no? ¿Cómo es tu vida a diario? Pues mira, lo primero que hago por las mañanas y lo último que hago por las noches siempre es meterme en las páginas de mis proveedores para ver los pedidos que tengo, comprobarlo, chequearlo, porque muchas veces al final estamos hablando de un producto natural y fresco. Entonces, muchas veces tú haces peticiones de cosas y te dicen no hay. Sí, o de primera sí que hay, pero luego no hay, te lo quitan, te lo ponen. Entonces, tienes que estar muy atento, sobre todo cuando hay algo muy especial, ¿no? Porque, claro, puedes tener la sorpresa el mismo día si no lo has y aún así te lleva sorpresas. Entonces, siempre estoy muy pendiente de eso y luego pues empezamos temprano para cuando llega la flor pues tener preparado todo el agua, hidratar las flores, pues pelarlas, tener la tienda bonita, los jarrones que siempre estén limpios. O sea, un poco siempre hay como un par de horas que son como de preparar, ¿no? Y ya todo está listo, ya puede empezar la función, ¿no? Y luego depende del día, pues hay días que tenemos muchos pedidos que tenemos para restaurantes, para tiendas, para oficinas, que son más, tenemos que ser más ágiles. Y luego hay otros días que son pedidos para particulares, entonces un poco intentamos organizarlo en función de las direcciones y de las peticiones que nos han hecho. Esto un poco el día a día, cuando ya hay un evento, pues imagínate, ya... Y caos. Todo es en torno a ese evento, a la hora del montaje, el transporte, o sea, hay que prever muchas cosas. Hay que organizarlo muy bien todo porque incluso cuando está organizado hay algo que puede romper ese ritmo en un momento dado. Pues a veces, pues de pronto hay una manifestación o se han cortado una calle o algo y pues el transporte no puede llegar o no sé, o llegas a un hotel que me ha pasado y el ascensor estaba roto y te tienes que subir siete pisos al azote andando con no sé cuántas mil flores para un evento. O sea, cosas que no puedes organizar, por eso cuanto más organizado lo tengas, mejor. ¿A quién le has hecho un ramo de flores así que te haya hecho mucha ilusión? Pues te diré que es que de verdad que cada ramo que hacemos en el estudio lo hacemos con mucho cariño. Es una cosa que siempre me gusta recalcar que es que da igual que sea un ramo de un importe más bajo o de un importe más alto o que sea para alguien especial que por supuesto mandamos a mucha gente conocida o que sea un ramo anónimo. Por ejemplo, me hacen mucha ilusión a mí los ramos de pedidas de mano que aquí en España o en Madrid se llevan, el día que se conocen las familias, que se mandan flores a la novia, pues esos días, esos encargos me hacen especial ilusión porque creo que es un día muy emocionante para los novios, para las familias e intentamos que nuestro cariño se refleje también en las flores. Oye, ¿tú eres más de desayunar una tostada con jamón o un croissant? Yo soy más de salado, definitivamente. Sabes que la mayor parte de la gente me dice eso. Pues vamos, no sé en el caso, pero en el mío es cierto. Sí, sí, debe ser que aquí somos más de salado. ¿Y alguien a quien te gustaría regalarle un ramo tuyo? ¿O te hubiese gustado en el mundo, en la vida, en la historia? O sea, no sé, no sabría decirte un personaje concreto, pero por ejemplo, pues a mi madre me encanta regalarle flores. Claro. Porque sí, y lo agradece muchísimo, le encanta, que podría, o sea, y no lo hago siempre porque no siempre puedo, porque pues a veces mi vida entre semana es muy caos, pero cuando puedo, porque sí, no tiene por qué ser el día de la madre ni su cumpleaños, sí que me gusta mandarle varios ramos, que tenga la casa bonita. Siempre luego me dice, ay, es que me da pena tirar este que está seco tan bonito, y yo, mamá, no pasa nada. Te voy a mandar más. Claro, sobre todo que a mí me encanta disfrutar de la flor cuando está bonita, ¿no? Es verdad que algunos ramos se cambian y es bonito tenerlos secos, pero no hay nada como la flor fresca, ¿no? Entonces, no hay mejor regalo que el que es porque sí, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ni por el día de la madre ni por tu cumpleaños te retejo un regalo porque pienso en ti. Sí. Y las flores transmiten mucho eso. Yo creo que sí, que es algo que las flores transmiten y todos lo sabemos que, por ejemplo, aquí en España, ¿no? A la gente le encanta regalar flores en un nacimiento, en cumpleaños, ¿no? Y yo creo que ahora cada vez más se está introduciendo cuando vamos a casa de alguien, ¿no? Que es muy bonito, me parece algo muy especial y sobre todo me parece, porque al final estás regalando algo, una belleza que es efímera, ¿no? Y entonces es, pues, regalar. Regalar vida, la vida. Sí, efectivamente. Es bonito, es bonito. Y la última pregunta que le hago a todo el mundo. Si yo te digo que una loncha de este jamón es mágica y tú la vas a comer y vas a poder cambiar una cosa del mundo. Bueno, ¿qué cosa cambiaría, Loreto y Cuenz? Pues ahora mismo, sin dudarlo, la pandemia, ¿no? Por salud, ¿no? Por salud, por salud. Mental. Mental también, sí. Un poco por todo, ¿no? Por toda esta situación que estamos viviendo tan compleja y, no sé, que pudiéramos volver a disfrutar, ¿no? Tranquilos de nuestra familia, de nuestros amigos, de viajar, de volver al mundo, ¿no? A la tranquilidad. Al mundo que teníamos todo. Pues muchísimas gracias, Loreto. Muchas gracias a ti, claro. Ha sido un gustazo compartir este plato de jamón, Joselito, contigo. Y nada, que la vida nos rodea a todos de muchas flores tan bonitas como las tuyas. Sí, ojalá. Gracias. Gracias. Y ya sabéis, el próximo miércoles compartir un plato de jamón, Joselito, con otra persona. ¿Quién será? Os espero. Oye, nada, que un gustazo, ¿eh? Bueno, bien. Millones de gracias. ¿Qué tal te has visto? Muchas gracias, ¿no? Cómoda, sí, bien. Si al final son preguntas normales, o sea, que no tienes que tener preparadas ni nada. Sí, 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 sí. Que yo le pregunté a Ania, por no venir así como de sopetón. Ya había cotillado un poco, había visto lo que habían hecho en tu casa los de él, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Sí, sí. Había visto tus redes sociales. Me hizo mucha gracia que donde tenéis el estudio ahora, había estado tu abuelo allí. Sí, ese, o sea, era la tienda de, mi abuelo era estenógrafo y decorador. Y entonces esa era su tienda de antigüedades. Y luego, bueno, mi abuela también hacía con él trabajos y mi abuelo se mató en un accidente de tráfico y mi abuela cogió un poco las riendas del negocio. Claro. Y siguió un poco el estilo de las decoraciones que él hacía. Entonces, el espacio donde estamos, realmente quitamos la moqueta y ya está. O sea, tiene un poco, tiene los papeles antiguos, tiene los estucados antiguos. ¡Qué maravilloso! El espacio es, también para mí tiene mucha carga emocional porque, claro, es que yo he visto allí a mis abuelos y a mi madre trabajar, que trabajaban allí en la tienda y es un sitio muy especial, claro, muy especial. Claro. O sea, hombre, haber podido mantenerlo tú, recuperarlo, ¿no? Al final, es una cosa como muy bonita de todo el legado familiar, de lo que te han trasladado. Claro, por ejemplo, para mi tía, que es su hija, que además ella es la dueña del espacio, pues claro, yo creo que para ella... Para ella es brutal. Claro, o sea, es que es como continuar el legado familiar de otra manera, ¿no? Y también que todo el mundo pueda ver el espacio, cómo es. Y luego, además, es que es curioso porque con las flores casa muy bien. Claro. Y además, también es muy yo y es muy mi familia, ¿no? Cómo está decorado, cómo todo, o sea, entonces, claro, yo me siento súper cómoda allí. Qué guay. Es un sitio muy especial para trabajar y a pesar de todo, pues obviamente está, no una cara B mala, ¿no? Pero una cara que no ve la gente, ¿no? Que es un poco el poner en marcha todo eso, que es un esfuerzo muy físico, que es un poco eso, ¿no? Que me acuerdo que una vez un amigo, no, es que yo te imagino ahí con música, tomándote un vino, haciendo un ramo y yo pensando, bueno, o sea, pues nada más lejos de la realidad. O sea, vale, sí, haciendo un ramo y la música, pero vamos, que a veces hay momentos de estrés. Bueno, que la gente que no conoce determinados mundos los juzgamos desde el desconocimiento. Pero obviamente es un trabajo precioso, ¿no? Y trabajar con las manos también te da mucho. Te acerca la naturaleza. Sí, también te ayuda mucho a estar concentrado en algo. No sé, que sí que es como un trabajo de mindfulness, ¿no? Ahí, pero claro, pues también tiene un esfuerzo detrás. No nos llegan las flores perfectas y ya está y las pones en un jarrón, ¿no? O sea, pues a veces no llegan bien, tienes que reclamarlas, pelearte con el proveedor, vuelta a empezar, o sea. Ya. Pero es un trabajo muy bonito, por supuesto, y sobre todo, pues eso que te decía, que el otro día me encargaron un ramo desde Ginebra, me pidió que le mandara una foto, se la mandé por e-mail, y claro, me dice, ah, es que esto es increíble, ojalá hicieras aquí encargos, ¿no? Pues que te diga algo, sabes, que te diga eso a alguien desde fuera, ¿no? No, no es maravilloso. Qué guay, pues millones de gracias. Nada, muchas gracias a vosotros.